Hola a todos, buenas tardes, días, noches, dependiendo de donde nos veas. Bienvenidos a un episodio más de este podcast A Tu Ritmo, presentado por Innova Sport y por Adidas. El día de hoy tengo el gusto, el placer de entrevistar a un gran amigo que además es corredor, ha participado casi en todos los splits, fue parte del grupo Sub 3 en el Maratón de la Ciudad de México el año pasado. Mi querido Andrés Monroy, ¿cómo estás? Muy bien, tú mismo, qué gusto, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto tenerte por acá y sobre todo, eres un tipo sumamente creativo, tú y yo hemos compartido varias veces algunas rutas y demás. Platícalos para aquellos que no te conocen, ¿quién es Andrés Monroy? Claro que sí. Hola a todos, pues soy Andrés Monroy, llevo como 22 años corriendo un poco seriamente. Empecé corriendo con mi papá cuando él corría maratones en los 2000s y me gustó mucho el vicio. Llevo 17 maratones, la verdad es que no sé cuántos medios maratones, unos 5 al año en estos últimos 15 años. me encanta correr, la verdad es que es lo que más disfruto en la vida y me encanta conocer todo el mundo que nos da correr, los amigos, las experiencias, la salud, todo lo que los rodea, se me hace bien padre, bien llenador y por eso sigo aquí. A ver, para los que no lo conocen, el otro día el señor tuvo a bien compartirnos una foto de su papá corriendo y hagan de cuenta que era un copy-paste de él. Platícanos de este momento en tu vida en donde pronto ves correr a tu papá y qué es lo que te llama la atención de correr, qué viste en él que te permitía a ti decir, va, yo quiero hacer eso, quiero ponerme unos tenis y darle para adelante. Pues la verdad es que siempre he hecho deporte, siempre me ha gustado mucho el deporte y mis papás, si bien jamás inculcaron la competencia en mí, sí inculcaron la salud, o sea, promovieron el deporte e hice todo el fútbol, natación, andar en bici, pero cuando mi papá empezó a correr maratones, bueno, mi papá desde chico era scout y se iban a correr la carrera rover de México a Cuernavaca y se iban a correr a los ultras, a Chihuahua, a los ultras, y luego ya en sus 50, 60, se empezó a correr los mayors. No por afán de hacerlos todos, pero sus amigos empezaron a juntarse para correr a Nueva York, Chicago, y pues yo iba con ellos a entrenar y me despegaba, yo tenía 17, 18 años, estaba empezando ahí como acabando la prepa, me despegaba en las distancias, me iba en la bici, me parecía algo bien padre la dinámica que traían, el grupo, los amigos, y como que fue muy natural, nunca fue un momento que dijera, ay, esto es para mí, como que fue muy natural irlo tomando, y me gustaba muchísimo desde la prepa, me acuerdo que en las tardes me iba a correr yo solo, y era algo que disfrutaba mucho, y siempre he encontrado la forma de complementarlo, cuando hacía natación era algo que hacía como actividad adicional, mientras estaba estudiando en la carrera me iba a correr también en las tardes como para sacar el estrés, me fui a intercambio y corría con amigos de otros países, y se me hizo una unión muy padre, fuera de la fiesta, teníamos esta parte sana y como un poco más competitiva, entonces como que ha sido algo que siempre me ha acompañado, creo que nunca hubo un momento de revelación, de decir, ay, esto es lo mío, más bien es algo que se ha dado muy natural en mi vida, y que, pues, me ha ayudado a estar sano y a tener metas, a tener como siempre un centro de gravedad hacia el cual dirigirme, entonces esto como que lo veo muy, mi vida no la veo sin correr desde esos años. Justo una de las partes que yo quería preguntarte es, dame tres cosas para todos aquellos que son principiantes, que no se han animado a correr nunca, y para todos aquellos que ya son avanzados, ¿qué encuentra Andrés Monroy en correr? ¿Cuáles son estas tres golden nuggets o tres tesoros que encuentra Andrés Monroy al correr? Principalmente salud, salud mental, salud física, para mí correr, no soy un corredor competitivo, no soy, no llego en una carrera en los primeros lugares, no soy de podios, pero siempre estoy motivado por dar lo mejor de mí, entonces eso me mantiene en un equilibrio entre comer bien para rendir mejor, entre, me gusta mucho la cerveza, entre no tomar mucho para poder rendir mejor, no desdilarme tanto, o sea, como que me mantiene un equilibrio para poder seguir dando lo mejor que puedo en cada entrenamiento, en cada carrera, sabiendo mis limitaciones, pero siempre buscando este equilibrio, una vida sana, una vida social sana, y esa es la primera cosa que me deja, la salud y el equilibrio. Otra cosa que aprecio muchísimo de correr ha sido el círculo social, que me ha dado una gran cantidad de amigos, muy cercanos, muchos conocidos, muchos grupos, que realmente es gente muy similar a mí en cuanto a que busque el equilibrio, que me puedo ir de fiesta con ellos, pero vamos a ir a correr también, o al revés, vamos a correr algo de fiesta, y encontrar gente que piensa como tú es algo que siempre buscas, siempre dice la gente que es bien difícil hacer amigos de grande, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo hace amigos la gente de más de 30? Corriendo, corriendo encuentras gente que piensa como tú, o que piensa muy diferente, pero comparten algo como las metas, los maratones, un entrenamiento de meses, entonces esta parte social es súper importante. Y finalmente, los objetivos, los objetivos, a lo mejor el trabajo no te gusta o te encanta, pero si el trabajo es algo permanente, y la familia pues también tiene que estar ahí para ella, pero correr maratones o carreras te pone objetivos tangibles a mediano plazo que te permiten ir teniendo una sensación de fulfillment, como de llenado, sí, pero como de que lograste algo, a lo mejor no fue un gran tiempo, pero correr maratón, o sea, te pones metas a mediano plazo, cuatro o cinco meses, o un año, o dos años, y entonces las vas cumpliendo, y eso hace que la vida pues vaya teniendo como ciertas metas cumplidas, que yo creo que es algo muy bueno para ir creciendo. ¿Qué le diría Andrés Monroy a alguien que esté empezando a correr para invitarlo a que se sume a este movimiento? Que encuentre lo que más le gusta, que se olvide de los tiempos, que se olvide de las competencias, que se olvide de los lugares en los que queden las carreras, que encuentre el placer en el día a día, que encuentre el placer en cada entrenamiento, en cada salir de tu casa y ponerte los tenis, que le encuentre el significado a cada kilómetro, y a cada semana de kilómetros, y que se vaya llenando, que no sea nada más hacer palomitas, de que ya corrí cierto maratón, sino que más bien cada día sea una palomita de, ah, ya cumplí con la parte saludable del día. Que tuviera una victoria física, por así decirlo. Cada día. Cada día. Exacto. Va, me gusta, me gusta este approach que le está dando a Andrés, si, si eres alguien que no ha corrido, de pronto, vemos, antes, a ver qué opinas de esto, ahora todo el mundo habla del sub tres, ¿no? Ya se ha vuelto alguna locura, o sea, ya todo el mundo está buscando el sub tres, y el sub tres, y el sub tres, y el sub tres, en un maratón. Si eres alguien nuevo que está corriendo, está bien que lo traigas en la cabeza, pero no pienses mucho acerca de ello. que para esta gente que está nada más con esa meta en mente, tú ya corriste un sub tres, fuiste parte de un grupo sub tres, y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Qué lección te deja esa parte? Llevamos, bueno, te voy a dar mi opinión, a partir, yo siento que a partir del atentado que hubo en Boston en 2013, se detonó un boom de correr, ya venía creciendo, pero ese día todo el mundo conoció a Boston, todo el mundo, los que ya corrían, no sabían de esto, dijeron, ahí tengo que ir, y los que no corrían, dijeron, ay mira, hay un maratón de Boston, a que eso lo vas calificando, entonces la gente empezó a buscar, cómo calificas a esto, y siempre ha sido muy cercano el sub tres con la calificación a Boston, sobre todo para los hombres de nuestra edad, entonces yo creo que ahí empezó a popularizarse esta idea de que el sub tres es lo que te hace un corredor, como, como, bueno, ya libraste la barrera de lo mediocre y pasaste lo bueno, esa es la mentalidad que creo que se tiene, que no, que podemos no estar muy de acuerdo, no, absolutamente, la verdad es que para mí cualquiera de correr un maratón, no importa el tiempo, ni siquiera un maratón, medio maratón, aunque quiera que sale diario hacer un poquito de ejercicio de correr, ya está logrando algo muy bueno, el sub tres se convirtió en un parámetro absolutamente subjetivo del estatus, ya, y, en mi caso, se me dio, porque pues llevo toda la vida haciendo ejercicio, se me dio hace muchos años, pero en la Ciudad de México nunca he logrado hacer sub tres, ni siquiera con nuestro proyecto, yo me quedé a 40 segundos, pero para mí justo ya teniendo toda esa experiencia y digamos que este nivel sin falsas humildades avanzado, siento que sub tres es la marca de un esfuerzo considerable en un maratón, para mí, para mi nivel, entonces, yo busco este sub tres en Ciudad de México, más que por el número, para tener un parámetro que diga, sé que lo di, sé que eché un esfuerzo aceptable y honesto, en la carrera, que no salía a trotarla, que no salía a echar, relajo, sí relajo, pero que no salí como a echar la flojera, entonces, por eso, yo tengo esta meta, y por eso hicimos este grupo, para poner un esfuerzo honesto al maratón, y también para que la gente volteara a ver el maratón como algo que vale la pena correr, honestamente, no nada más participar unos kilómetros, no nada más participar trotándolo, sino que digan, aquí también se puede correr bien, sin caer en el maratón de la Ciudad de México, para mí esto significa sub tres, en mi momento de la vida, y fíjense como es bien importante, cada uno de nosotros vamos a ir encontrando nuestras propias metas, habrá gente que será un sub treinta en el 5K, habrá gente que será un sub dos en esta parte, lo importante es que tú vayas construyendo y buscando estos retos, que son los que a ti te muevan, para darle esta honestidad al esfuerzo que estás teniendo, al final del día, eso es lo que vale la pena como corredores, y es a donde queremos invitarte un poquito que llegues. Don Andrés Monroy, ¿cuántos splits llevas? Si es que traes un cálculo en tu cabeza ahorita, ¿de cuántos has hecho? El año pasado corrí todos, el año antepasado, 2022, estaba lastimado, me lastimé la cadera en Boston, justamente, entonces solo corrí el primero, muy mal, o sea, ya lastimado, y mejor me dediqué a rehabilitarme, antes de eso, pues se cancelaron unos años, en los, en los dos miles, dos mil diecisiete, dieciséis, quince, corría uno o dos, no me, creo que no había este boom todavía, y entonces yo sí me registraba en el 30, sobre todo el de 30, me encantaba, porque siempre estaba preparándome para otro maratón, entonces me quedaba muy bien como de, de paso. Larga larga. Hacían, hacían los splits de trail, pero yo no estaba tan metido en trail, entonces no me, no me lanzaba a esos, y corrí los de nueve, y los de doce, pues si te digo como, me acuerdo que había corrido en dos mil quince, dos mil dieciséis, estar participando, no tengo el número exacto, el de treinta sí lo había corrido como, seis, siete veces. Justo te iba a preguntar, que cuál era tu distancia favorita, en el tema de los splits. La verdad, el de treinta me encanta, pero más por el tema de la preparación para el maratón, ese lo veo ya como uno, ese lo veo con un objetivo muy, muy claro de, de preparación, de distancia, de tener claro el paso al que quiero correr, o al que puedo correr, me da un buen, una buena visión de cómo estoy para el maratón, que sea, físicamente, para el siguiente maratón, que puede ser en un mes, o un mes y medio, o dos, 30 kilómetros, con condiciones de carrera, es buenísimo para, para preparación. Ahorita disfruto mucho el de dieciséis, el que viene, el que viene este domingo, la ruta se me hace espectacular, la verdad, el Coyoacán, se me hace padrísimo correr ahí, desde el 2022 que vi la ruta, dije, este ya tengo que correr, y en 2023 que lo corrí, lo disfruté muchísimo, se me hace, una distancia muy buena, cerca de la hora, o sea, como que, como que, te mantiene, te le puedes meter, pero sin que sea demasiado demandante para el cuerpo, en una ruta diferente, entonces, también te motiva a ver tanto árbol, y, y calles nuevas, y, ese es ahorita el de mi favorito. A ver, yo soy un corredor nuevo, nunca he corrido un split, ¿qué, cómo me diría Andrés Monroy, qué es la experiencia en un split? A mí me gustan los splits, mucho, porque no son carreras masivas, no es, no tienes el tema de, tantísima gente corriendo, que te impida correr, entonces, la experiencia se, se mantiene positiva todo el tiempo, honestamente, como que hay, hay espacio para ir metiéndole, rebasando, o platicando, si quieres ir platicando con alguien, entonces, eso está muy bien, porque es una buena, es una, cuidan esa, esa parte de la experiencia. Las rutas son casi todas diferentes, la de 30, es, es un poco la ruta común de reforma, en Chapultepec, porque, pues sí, para 30 está complicado, cerrar más calles, pero las otras tres rutas, son diferentes, y eso está padre también, que te metes a, a competir en zonas donde no, normalmente no compites en el Pedregal, o ahí la que hicieron en el, en el 9 de, por reforma, pero, pero el del lado de, de insurgentes, entonces, está, está muy padre, pues competir, o correr en lugares, a los que no estás acostumbrado, ¿no? Va, perfecto, a ver, y como experiencia, ¿qué es lo que más te gusta? La entrega de paquetes, ya la línea de salida, obviamente la carrera, eso no tenemos duda, pero, ¿qué encuentra uno, en esta experiencia, o en esta recogida de paquetes, ¿qué es lo que, qué es lo que más valor te da para ti? A ver, primero, como, como organización, yo reconozco mucho el esfuerzo que hacen, en cuanto a entrega de paquetes, porque hacen unas expos, bastante divertidas, con un montón de cosas, y ves a la gente muy contenta, y eso creo que, pues le da puntos, ¿no? Yo lo que más, lo que más me gusta, es el día de la carrera, llegar, y empezar a ver a todos mis amigos, todos los que van llegando, y los saludos, y nos vamos acompañando, y platicamos, y cuánto vas a ir, y nos vamos juntos, y no, tú te vas a ir, y entonces, esta parte social, me encanta, porque, de veras que, con todos los que corro, normalmente, no nos importa el lugar jamás, ni quién ganó, ni quién llegó atrás, nada, es darle todo, y te vas quedando, y llegas atrás de alguien, y te mueres de risa, de que no, no te aguanté, o al revés, te va súper bien, entonces dices, no, me sentí bien, y me fui, como que, de veras que el ego, se va, y lo disfruto mucho, en cada carrera, pero en estas lo veo mucho, porque pues, muchos amigos míos, las corren, entonces, se vive esta parte, de amistad, padrísima, ya hablamos de tu distancia favorita, que es el 30, pero a ver, con qué estás corriendo el día de hoy, platicame, qué modelo estás utilizando, dependiendo de la distancia, la verdad es que ahorita estoy, me entiendo de muchos kilómetros, a los Boston, Boston 12, he usado muchos modelos de Boston, los 10 me gustaron mucho, pero estaban muy duros, y mucha gente no le gustaron por duros, los 11, muy similares a los 10, con algunos cambios, pero los 12, les dieron una, un cambio total, ajá, y los, me sirven para un trote suave, y cambios de ritmo, me eché el split de 12, con ellos, a paso considerable, comodísimos, les he encontrado, mucha versatilidad, suaves, 400, 500 kilómetros, y siguen estando muy bien, que para mi peso, es algo, bastante bueno, son los que más disfruto ahorita, ¿placa estás usando, no estás usando, cuál es tu opinión, acerca de la placa? me gusta la placa, la evito lo más que puedo, la dejo para los esfuerzos, muy considerables, una distancia, un tempo de 18 kilómetros, pero es una carrera ya larga, el 16 lo voy a correr con placa, porque quiero meter, medio maratón con placa, distancias cortas, prefiero unos Boston, unos adiós que no tienen placa, los adiós originales, como para, como para esforzarme también, siento que tiene una parte también, de no acostumbrarme a la placa, claro, porque sientes la diferencia, hay muchas opiniones, entonces yo siento que si hay que también, hacer esfuerzos sin placa, para que el pie trabaje, y ya cuando pones la placa, la aprovechas al máximo, a ver, ¿cómo sabe Andrés Monroy, que está listo para correr un 21, y que está listo para correr un 42? La verdad es que, yo creo que la diferencia es el volumen, el entrenamiento básico, es el mismo, kilómetros suaves, la mayor parte del tiempo, yo les llamo, les llamo la hora nalga, a estas horas aeróbicas, tranquilas, que sales a disfrutar, muchas de esas, y eso lo haces, entrenando para un 21, o para un 42, pero la diferencia, es que para un 21, tus distancias son, 18, 19 kilómetros máximo, ¿no? Si, tus sesiones aeróbicas, son de 18, 19 kilómetros, y ya estás acomodando, al cuerpo la capacidad, que necesita, para un medio maratón, para un maratón, ya necesitas meterte, a dos horas, dos horas y media, de esfuerzo aeróbico, para que el cuerpo, tenga la resistencia, si no has hecho, estas sesiones largas, no estás listo, por maratón, la verdad, hay casos atípicos, que lo pueden lograr, pero yo siento, que algo específico, que necesitamos todos, para maratones, aparte del entrenamiento, básico, de los cambios de ritmo, de las horas tranquilas, son estas sesiones largas, que le dan al cuerpo, la capacidad, aeróbica, de fuerza, para un esfuerzo, tan largo, como el maratón, ¿cuál sientes, que fue uno de los errores, porque me supongo, que todos cometemos un montonal, y hemos cometido un montonal, de errores, antes de un maratón, antes de un 21, ¿cuáles fueron los errores, de Andrés Monroy, antes de estas distancias? Una chela antes, no, yo la verdad, no, no voy a decir, que lo hagan, pero yo me seno, siempre una chela, antes de una carrera, y me ayuda mucho, para relajarme, una, no, errores, mi primer maratón, no tenía ninguna experiencia, me entrené solo, investigué mucho, pero, hasta que llegué, me di cuenta, que el volumen, es importantísimo, estas sesiones largas, al kilómetro 27, mis piernas dijeron, ¿qué es esto? Porque me faltaban kilómetros, me faltaban horas, horas corridas, y ese fue un error, que aprendí inmediatamente, que tengo que hacer más, yo corría un día sí, un día no, no hay atajos, o sea, hay que pagar el precio, para dar, hay que meter las distancias, y maratón es el premio, ese fue un error, qué otro error, te puedo decir, en la carrera, arrancar muy fuerte, lo hago, lo sigo haciendo, me emociono, arranco con todo, y cambia, cambia el kilómetro, en el que ya, el cuerpo, dice, hasta aquí llegué, nunca me ha dado la pared, como mucha gente habla, creo que soy muy disciplinado, con la alimentación, durante la carrera y todo, pero, sí, sí hay un punto, en que digo, ok, tengo que bajarle un poquito, o, o, o yo no llego, eh, pero pues eso, con la experiencia se va aprendiendo, no, y con la preparación, pues vas extendiendo, este punto de quiebre, qué otros errores he cometido, no descansar, el descanso, yo la verdad, soy malo para dormir, duermo muy tarde, entonces, eso, pues es un error, hay que, hay que, hay que descansar, hay que darle al cuerpo, las horas que necesita, para, para estar listo, y pues yo, sufro esa parte, porque estoy cansado, en las carreras, viene, ahora el, el medio maratón, de la Ciudad de México, el 30K, y el 42, las recomendaciones, de Andrés Monroy, si soy un, alguien nuevo, para estas distancias, si vas a correr las tres, eh, creo que es una muy buena serie, de eventos, que te ayudan, a darte cuenta, de tu preparación, ok, eh, no es necesario, salir a todo, en todas, pero sí tomarlas, como un parámetro, de cómo te sientes, a lo mejor correr, una estrategia de progresivo, ¿no? Entonces, cada kilómetro, cada cinco kilómetros, ir aumentando el paso, para encontrar, dónde está tu lugar más cómodo, o dónde ya es demasiado rápido, para ti, a lo mejor, eh, tomar la, tomar el medio maratón, como una fiesta, es una fiesta, el medio maratón de la ciudad, sí es, una cantidad de gente, impresionante, es una fiesta, hay que divertirse, no hay que llegar temprano, a la salida, hay que llegar temprano, y no hay que frustrarse, por la gente, la verdad, es un evento masivo, y hay que tomarlo como tal, vamos a divertirnos hoy, ¿no? No hay, no hay, eh, no hay prisa, si sales hasta adelante, afortunadamente, eh, pues, aprovechalo, pero si vas atrás, estás rodeado de gente, disfrútalo, no hay, no hay más, disfrútalo, ve cómo te sientes, los últimos kilómetros, aprovecha para meterle, y ve si puedes encontrar, tu paso de carrera, al que te sientes, óptimo, y cómodo, eso en el medio, en el 30 de poca gente, es un circuito, son dos vueltas, entonces puedes correr, la primera vuelta, viendo cómo vas, cómo está tu cuerpo, y la segunda vuelta, apretar, por ejemplo, ¿no? En la segunda vuelta, correr un poquito más rápido, que el paso del maratón, y en la primera, un poquito más lento, entonces así vas encontrando, tu, otra vez, tu paso ideal, tu, tu, tu momento ideal, que sientes que estás fluyendo, y ese sentimiento, llevártelo al maratón, y en el maratón, poner en práctica, todo lo que aprendiste, en el 21, y en el 30. ¿Cuál es la parte, de la Ciudad de México, que más disfruta Andrés Monroy, en el maratón, de la Ciudad de México? Uf. Esa pregunta es buena, porque yo lo disfruto, todo, desde el principio, hasta el final, la que menos disfruto, te voy a decir, que es, esa parte, entre, entre el caballito, y la glorieta de, creo que es Tlatelolco, sobre reformas, es horrible, no hay gente, hace calor, donde ya casi llegas, ya casi llegas, pero te faltan, tres, cuatro kilómetros, y dices, ¿qué es esto? No hay nadie, sientes que el telmetro, sientes que te va a atropillar, el metrobús, esa no me gusta, me gusta muchísimo, el puente de Tiers, es duro, pero ahí, ahí es donde digo, ya, vienes de ejército nacional, y luego subes, subes el puente, que es duro, y ahí, es una rompe piernas, chiquita, es una rompe piernas, ya estás en el 30, o sea, el cuerpo ya empieza a dar señales, de mucho cansancio, pero pasas ese puente, y dices, ya que son 12 más, ya está, y luego, esa parte justo, ese del kilómetro, creo que 34, 35, cuando pasas por el ángel, brutal, hay un gentío, es brutal, te cierran la calle del gentío, pero las porras que hay, son impresionantes, así, no sabes a dónde voltear, de tantos gritos, ahí me emociono muchísimo. Tú que has corrido, un montonal de maratones, ¿cuál sería uno de estos, mayors, simil al de la Ciudad de México? Yo tengo el mío, pero, desde tu perspectiva, yo creo que, eh, Nueva York, es mi favorito, es lo mismo que iba a decir, la emoción de correr, en una ciudad de ese tamaño, esa magnitud, eh, si conoces la ciudad, es más padre, porque, pues, sabes por dónde estás corriendo, y dices, ay, te emocionas, ¿no? Pero si no la conoces, igual, la gente te echa unas porras, y es una emoción, y, y, desde que arrancas, escuchar la canción esta, de New York, New York, te ponen el corazón así, y te lo vas a explotar, eh, la verdad es que, en cuanto a ambiente, los comparo mucho esos dos, no sé, hay días que digo que me gusta más Nueva York, días que me gusta más Ciudad de México, es mucho más, menos rolling hills, menos subidas, eh, y al final del día, aquí tenemos la altura, pero si vives aquí, ya casi, casi estás, estás acostumbrado a correr, para los que vienen de, de provincia, o que vienen de fuera, por así decirlo, no voy a decir provincia, porque luego me van a reañar, este, para los que vienen de fuera, ¿qué les dirías del maratón de la Ciudad de México? Es un paseo turístico, pasas por, todas las zonas, eh, importantes de la Ciudad de México, Ceú, Chapultepec, Reforma, Polanco, La Condesa, realmente, amigos han venido a correr de fuera, les digo, ve disfrutando todo lo que vas a ver, digo, si vienes a, a competir, pues, concéntrate, pero, si vienes a disfrutarlo, voltea a ver todo por arriba, los árboles, los museos, el museo, el museo Chapultepec, Castillo Chapultepec, Bellas Artes, eh, hasta el Sumaya, así en esa esquina que está liguísimos, pero, realmente, puedes disfrutar todo lo que te da la ciudad, en un, en 42 kilómetros. Para, para Andrés Monroy, y siendo parte de la comunidad de Adidas Runners, ¿cómo ha influido, en estos eventos, esta comunidad contigo? Pues, primero que nada, como te digo que esta parte social, me gusta mucho, sacar de provecho, pues, Adidas Runners ha sido una fuente de, de amigos, eh, inagotable, ¿no? He conocido a varios muy cercanos amigos, o que ya los conocía, pero ahí nos acabamos de acercar y de ser, de hacer verdaderamente ser amigos, de ahí sale el proyecto Sub3, tal cual, ¿no? o sea, se nos ocurrió, y sacamos gente de ahí, principalmente, porque era, pues, es gente con, con un nivel avanzado, casi toda, que, que se podía sumar a este proyecto, ¿no? Eh, no solo es, no solo es como que, esté la marca ahí metida, sino que mucha gente se acerca, porque se hace un grupo muy, muy padre, y hay una, hay una gran variedad de gente, de todos, de todos los tratos, de todos los intereses, con todos los objetivos, entonces, puedes conocer gente que corre igual que tú, en el, en el maratón, pero, con un enfoque completamente diferente, y eso, es muy interesante, porque aprendes mucho de ellos, y eso, eso es algo que he, disfrutado mucho, y todos los días lo disfruto. Me gustaría cerrar este podcast, con una última pregunta, para Andrés Monroy, tienes hoy el micrófono abierto, para hablarle a aquellos que, van a empezar a correr, para aquellos expertos, para todo, ¿qué te gustaría dejarles, a todos aquellos que te están escuchando? Creo que últimamente, se han metido muchos intereses, al mundo de la corrida, que, a lo mejor le dan algunos aspectos positivos, pero distraen mucho a la gente, ¿no? Empezando por las marcas, ¿cuál marca es mejor? ¿Cuál marca es peor? ¿Cuál marca da más patrocinios? ¿O cuál? ¿O los majors? ¿O los sub 3? El sub 3, todo esto, ¿no? Que ahora el sub 3, ya no es suficiente, es el sub 2, 50, el sub 2, 40, y el sub 3, 30, etcétera. Que realmente, todo esto, pues sí, es positivo, porque impulsa el deporte, hasta adelante, a lo mejor, en un nivel de performance, pero, yo le digo, a todo el mundo, no solo a los principiantes, a los avanzados, que lo dejen de lado, lo más que puedan. Sí, está padre, está muy padre, que una marca te busque, y te patrocine. Eso no se puede negarlo. Está padrísimo hacer el sub 3, está padrísimo hacer tu marca personal, pero realmente, cuando empiezas a disfrutar correr, por la paz que te da, por el estado mental, por el, como decía hace rato, el pequeño logro diario, de que logré algo, algo, entrenar una hora, correr una hora, con un ritmo cardíaco más bajo que ayer, correr una hora, un 100 metros más que el otro día, esos pequeños logros, te van haciendo crecer, y crecer, y crecer, y no hay nada, más importante que ese, logro personal, y si lo puedes compartir con amigos, pues aún mejor. Fíjense bien, para cerrar, hacer un refuerzo, de lo que dijo Andrés, es un logro personal, sumado con una comunidad, y al final del día, me parece lo más valioso, para ti, que estás empezando a correr, para ti, que ya eres un experto, y que estás tirando, y estás buscando estas marcas, acuérdate que no estás solo, en el mundo de los corredores, hay comunidades, como la de Adidas Runners, hay marcas que están, entrando a empujar, como Adidas, y al final del día, es un viaje tuyo, es un viaje personal, que está rodeado, de una excelente comunidad, de mi parte es todo, mi querido Andrés, muchas gracias, espero que estas reflexiones, les sirvan, así que ya lo saben, si tienen dudas, preguntas, comentarios, algún tema en específico, que ustedes quieran que toquemos, envíenlo, recuerden que este espacio, es un espacio de ustedes, estamos en A Tu Ritmo, presentado por Innova Sport y Adidas,